Ah, papá, esta pegatina es mi favorita. Qué bueno que el doctor me la dio. Déjame verla otra vez. Ay, es una pegatina muy bonita. Sí. Wes, estoy orgulloso de cómo estuviste en tu visita médica en el centro comunitario. Gracias, y el doctor dijo que estoy creciendo muy bien. Es cierto, hijo. ¿Sabes algo? Visitamos al doctor para saber si estás creciendo fuerte y sano. Oh. Sí. Además, ya tienes todas las vacunas que necesitas para mantenerte protegido. Oh, sí. Y primero me puse nervioso por las vacunas, pero me hizo feliz que estuvieras ahí para sostener mi mano y hacer tres respiraciones conmigo. Exacto. Sí. Y ¿sabes qué? A veces cuando voy a mis revisiones médicas, también me pongo nervioso. ¡Guau! ¿De verdad? Por supuesto. ¡Guau! ¿Tú también? ¿Y cuándo es mi próxima cita, papá? Ah, bueno, vas a ir cuando cumpla seis años. ¡Oh! Hice la cita justamente cuando salimos. ¿Qué? ¿Cuando me dieron mi pegatina? Así es, hijo. Oye, vamos a enseñarle a mamá. Sí, papá, vamos, vamos. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.